¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Acabamos de terminar estas costinas. Acá el alcalde José Pedro Alarcón, de San Miguel. Una costina a doble riel, con curva. Quedaron muy bien instaladas, ustedes se van a dar cuenta ahora. Vamos a moverlas de acá, esa es la curva. Ahora va la costina, para que usted la vea. ¿Cómo dobló la curva allá? Así que para atrás, Willy. De nuevo, va para acá. Ahora va, va a costinas. Ahora la vamos a mover para el otro lado. Avanza solita para allá. Y acá cierra la otra. Una buena cortina, le protege del sol. Son buenas para el invierno. En este momento está de moda, está buena para parar un poco el smog. Ojalá que se arregle la situación en Chile. Que salga todo bien. Acá está la señora Mónica. Tengo que daros sus costinas a la Mónica, por favor. Muy bien, bien. ¿Le gustó el trabajo? Sí, me encantó el trabajo. Bien, bueno. Y cumplirá el maestro. Dale, mis amigos, que estén muy bien. Gracias. Adiós.